¿No les pasa que a menudo encuentran dos o tres palabras con un significado parecido en inglés y no saben cuándo usarlas correctamente? En este tipo de videos vamos a aclarar esa confusión. Por ejemplo, cuando hablamos de un escenario como la plataforma en donde se realizan actuaciones, ¿cómo se expresa en inglés? ¿Stage? ¿Scenario? ¿O se pueden usar ambos? Una observación. Aquí a las palabras en inglés les estoy poniendo un signo de interrogación al principio, pues estoy haciendo la pregunta en español. Bueno, continuemos. La respuesta correcta es, solamente se usa stage. ¿Y cuando se usa scenario? ¿Qué significa? Scenario es cada una de las situaciones que se pueden desarrollar de alguna acción. Cuando la gente se pregunta qué hacer, ellos piensan en diferentes escenarios o situaciones. Cuando hablamos de una chimenea dentro de la casa, del tipo que uno encuentra en una sala, ¿cómo se dice en inglés? ¿Chimney? ¿Fireplace? La respuesta es fireplace. Fireplace es la parte de la chimenea en donde está el fuego y da a la sala. ¿Y qué es chimney entonces? Chimney es la estructura por donde se va el humo y que sobresale en el techo. Si queremos expresar una casa de dos pisos, ¿cómo lo decimos? A two-floor house o a two-story house. La respuesta es a two-story house. Cuando se habla del número de pisos en una construcción, se usa la palabra story. Un edificio de 10 pisos, a 10-story building. Pero, si se habla de un piso específico de una construcción, se usa floor. Por ejemplo, si uno quiere decir que está en el tercer piso o va a subir el tercer piso, se usa third floor o también third level. Si queremos referirnos al piso dentro de una casa, ¿cuál es correcto? ¿Floor? ¿Ground? La respuesta es floor. Cuando nos referimos al piso o suelo en la calle, ahí se usa ground. Les invito a que sugieran algunas otras palabras que los confundan. Gracias por su tiempo.